¿Cómo conformar el comité web de mi portal web escolar? Conformar el comité web es muy importante para realizar una buena gestión con tu portal web escolar. Desde la Secretaría de Educación promovemos que el portal web escolar sea un espacio institucional al servicio de la comunidad educativa y de Bogotá en general, que no esté a cargo de un único docente o directivo docente. Todo lo contrario, queremos que sea un proyecto transversal en el que participen diferentes docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia. También creemos que así el portal web escolar tendrá más y mejores oportunidades de gestión, en razón a la suma de competencias y habilidades que pueden resultar de la conformación de un comité integrado por diferentes profesionales y estudiantes. Busca fotógrafos. Las fotografías son un contenido muy importante para el portal web escolar, por eso es clave que publiquemos fotos que estén bien tomadas y busquemos a personas que les guste tomar fotos. Pueden ser tomadas con celular o cámaras digitales, pero es necesario que sean fotos llamativas, que sobresalgan por su contenido y no por su mala calidad. Busca ilustradores. Las ilustraciones pueden ser utilizadas cuando no tenemos fotografías o cuando buscamos utilizar otros recursos para graficar una noticia o contenido. Busca buenos escritores. Los textos dicen todo en un portal. Si tienes textos largos y mal escritos, tu comunidad educativa no entenderá los contenidos o información que desees publicar. Si por el contrario tus textos están bien escritos, con buena ortografía y mensajes claros, tus usuarios disfrutarán su visita al portal y tus publicaciones cumplirán sus objetivos. Busca administradores de cuentas. Administrar un portal web escolar implica el uso de cuentas en plataformas como YouTube, Flickr o SoundCloud, que a su vez implica dominio y conocimiento de las mismas, así como uso de contraseñas o creación de correos. Para administrarlas, te recomendamos buscar personas que les gusten estas plataformas y tengan la capacidad de desarrollar todo su potencial. En YouTube existen muchos videos explicando cómo funcionan o cómo hacer algo en determinadas plataformas. No es necesario que todos los miembros del comité sepan hacer todas las actividades que implican gestionar un portal web escolar. Si uno entendió la plataforma, aprendió a subir contenidos o a editar la información, ese puede ser su rol, mientras otros se ocupan de las otras funciones. En todo caso, lo más importante es trabajar en equipo y entender que nuestro portal web escolar es un proyecto institucional que no está a cargo de una sola persona. Anímate y empieza a publicar los contenidos de tu portal web escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!